Con esta celebración de los 30 años de teatro abierto en esta querida sala, el viejo teatro de la campana, hoy teatro del pueblo, que nos recibe con todo cariño y nosotros se lo agradecemos muchísimo porque queríamos hacerle un homenaje a todos los actores, dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas, músicos, cantantes, coreógrafos que participaron en teatro abierto hace 30 años y que fue el momento que nos dio la esperanza de saber que se podía dar por finalizada la dictadura. Fue el teatro de la resistencia y nosotros estamos muy orgullosos de poder celebrarlo hoy, 30 años después. Teatro abierto fue el acontecimiento político-cultural que demostró que la nación no muere ni la pueden hacer desaparecer. Teatro abierto demostró que los artistas argentinos comprometidos con su tiempo y su historia podrán ser dignos del pueblo que cuentan en sus obras. Teatro abierto no solo fue la justa causa, la justa lucha de los trabajadores de la cultura contra la dictadura, sino un faro que marcará para siempre el compromiso con la lucha a favor de una vida donde lo propio no sea a pesar de los demás y que los logros personales no estén por encima de lo logrado entre todos. A 30 años de aquellos días, donde nuestra propia casa fue lugar de encuentro y debate, reivindicamos el compromiso de todos los actores en la construcción de un país donde la cultura sea una herramienta potente de transformación hacia una sociedad cada día más justa, más solidaria y más igualitaria. Este manifiesto, como ustedes se imaginarán, pasa por mi cuerpo una sensación bastante extraña, sobre todo porque voy a leer lo que se leyó el 8 de agosto de 2006, a las 18 horas, en el Salón Azul del Senado de la Nación. El martes 28 de julio, a las 18 horas, el actor Jorge Rivera López, presidente de la Asociación Argentina de Actores, por aquel entonces, inauguró Teatro Abierto con la lectura de este texto, escrito por el dramaturgo Carlos Omigliana. ¿Por qué hacemos Teatro Abierto? Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino, tantas veces negada. Porque siendo el teatro un fenómeno cultural eminentemente social, comunitario, intentamos, mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades, recuperar a un público masivo. Porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de nosotros. Porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro derecho a la libertad de opinión. Porque necesitamos encontrar nuevas formas de expresión que nos liberen de esquemas chatamente mercantilistas. Porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades competitivas. Porque amamos dolorosamente a nuestro país. Y este es el único homenaje que sabemos hacerle.